Luego de la serie de sismos registrados en México en septiembre y octubre de 2017, fotógrafos de conciertos en Guadalajara se unieron para ayudar a aquellos que lo perdieron todo en los siniestros. Para hacerlo, vendieron fotografías de lo que mejor sabían hacer, conciertos, para con lo recaudado poder enviar víveres a Oaxaca y la Ciudad de México. Tras cumplir su cometido, los fotógrafos lograron mantener en unidad y buscar espacios para mostrar su trabajo. Producto de esto es Sonografías, que llega a su segunda edición anual y de la cual habla Héctor Navarro. La palabra sonografía sonó precisamente para hacer alusión a la parte sonora de la fotografía, perdón, a la parte sonora de los conciertos y la parte postal que nosotros nos encaramos de retratar. De esta forma, pues, conjuntamos la parte visual con la sonora para que quede plasmado lo que realmente hacemos en un evento como el que estamos acostumbrados y el que vamos a exponer. Mientras que en la edición pasada se unieron 15 fotógrafos en la exposición, esta vez esa cifra se duplicó alcanzando los 29 integrantes, entre los que destacan Olimpia Alvarado, Salvador Tavares, Andy McCormick, Mitsi Muro, Sergio Garibay, Fernando González y Dulce Moreno. Esta última asegura que la misión de la muestra es llevar al espectador a revivir esos momentos en el escenario. El momento, ¿no? Sobre todo lo más natural que se pueda, porque, bueno, a muchos compañeros les gusta mucho meter mucha edición, mucho, ¿no? Pero creo que la esencia en sí del concierto es lo que debe de ser, ¿no? Como en el momento en el que, no sé, quizás se cae el artista o, no sé, le está cantando ahí con la mano al fan, o sea, que sea lo más natural posible y que la gente que está detrás, que está viendo la foto, viva el momento, o sea, realmente reviva ese instante o lo esté viendo como nosotros lo estamos viendo hoy. Sonografía se expone en el transbordo de la línea 2 de la estación Juárez del Citeur, donde permanecerá durante todo el mes de octubre. Con imágenes de Antonio Campos y Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Alicia Presa.